Esta es una segunda reunión con empresarios de capacitación, la primera la tuvimos hace 15 días donde de forma sorprendente fue saturado y entonces varios empresarios nos han pedido abrir una segunda sesión y esta es precisamente la continuidad de esa sesión donde nuevamente tenemos más de 80 compañías capacitándose, preguntando uno a uno con la autoridad, con la Secretaría de Hacienda y también con los expertos que hemos acercado por parte de Coparnes para estar atendiendo, pues en toda esta cuestión que es tan relevante fundamentalmente es la contabilidad electrónica, la contabilidad electrónica que han estado surgiendo una serie de autores, una serie de modificaciones, prórrogas por parte de la propia autoridad y que las misceláneas fiscales constantemente están siendo revisadas por las empresas o por los contadores y es lo que estamos viendo ahorita en este momento, la propia autoridad está revisando punto por punto, comentario por comentario, dudas por dudas y sobre todo creo que es irrelevante que la propia empresa tenga acercamiento y bueno, pues Coparmex atento a estas convocatorias. Pues que si siguen teniendo dudas, no duden en estar cercano a Coparmex, creo que en Coparmex tenemos un eslogan que creo que es muy adecuado, es que en el mundo de los negocios no hay por qué estar solo y ahora precisamente ante esta situación Coparmex está invitando y exhortando a todas las empresas, compañías, incluso personas físicas que necesiten apoyo, asesoría y acercamiento con autoridad, bueno, que se acerquen a Coparmex y con todo gusto a Coparmex está por apoyarlos. Muy bien, listo.